Hoy me he levantado y ya perdí la cuenta Si te fuiste hace un rato ya son mil años que no vives aquí Con las telarañas en cada rincón de esta desolada y triste habitación Será que tengo que limpiar cada recuerdo Tus huellas que en mi piel aún se dejan ver Tu nombre que no se olvida Perdóname, entiéndeme Si pienso en ti otra vez No fuiste tú quien se marchó ¿Qué va? Fui yo, fui yo que no te supe retener No fuiste tú quien dijo no Y te pienso sin querer Y hoy me he levantado y ya perdí la cuenta Cuánto puse de mi parte o en qué parte de este cuento fue Que yo te perdí Y me doy la vuelta imaginándome Que en cualquier momento vas a aparecer Será que ya tengo que olvidar A ver lo que hay que hacer Si aún te puedo ver Si aún te puedo oler Si aún me lates en la cien Perdóname Entiéndeme Si aún me lates en la cien Si aún me lates en la cien Si aún me lates en la cien No fuiste tú quien se marchó Que va, fui yo, fui yo que no te supe retener Perdóname 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 Entiéndeme Me preguntaba qué Te habría de mí antes de ti No sé, yo creo que yo empecé a vivir Después de que te conocí Perdóname, entiéndeme Si pienso en ti otra vez, no fuiste tú quien se marchó Que va, fui yo, fui yo que no te supe retener Perdóname, entiéndeme Y te pienso sin querer, si te pienso sin querer Perdóname, entiéndeme Perdóname, entiéndeme Perdóname, entiéndeme